Ella despidió a su amor Él partió en un barco en el muelle de San Blas Él juró que volvería Y empapada en llanto Ella juró que esperaría Estas son las primeras líneas de la letra de la canción En el muelle de San Blas Que la famosa banda de rock pop Maná Lanzó en el año 1997 Convirtiéndose rápidamente en un éxito rotundo Además de posicionarse por varias semanas En los lugares más altos de las listas de popularidad Sonaba en todas las estaciones de radio de música pop De toda Latinoamérica Su letra y tonada pegajosa Han hecho que casi todos la hayamos escuchado por lo menos Alguna vez en nuestra vida Además de que la historia triste y conmovedora que cuenta Hace que esté entre nuestras listas de canciones favoritas De esa agrupación La supuesta historia que hay detrás de la canción Y que se ha contado como real Dice que Rebeca Méndez A quien se le ha conocido popularmente como la loca del muelle de San Blas Estaba muy enamorada de su novio De nombre Manuel Y tenían planes para casarse Sin embargo A tan solo tres días de su boda El día miércoles 13 de octubre de 1971 El zarpó del puerto de la playa El Borrego En San Blas, Nayarit Junto con otros hombres A un pequeño viaje de pesca Pero lamentablemente Ese día la tormenta tropical Priscila Estaba azotando en el Pacífico Se presume que los fuertes vientos volcaron la embarcación de Manuel Cuando se encontraban en el océano Razón por la cual Nunca volvieron Rebeca Siendo aún adolescente Quedó fuertemente afectada Y se volvió loca Nunca se recuperó de su pérdida Por lo que todos los días Caminaba por la playa El Borrego Y ahí Todos los días lo esperaba Lo más triste de todo Y fue el motivo por el cual Se fue haciendo muy conocida en el pueblo Es que a diario portaba su vestido de novia Razón por la cual Intentaron internarla en un manicomio Según un historiador popular Muchas personas terminaron por apiadarse de Rebeca Y le llevaban comida Sobre todo Porque muchos de ellos también perdieron familiares Por culpa de esa tormenta Rebeca Tejía ropa para muñecas Y otras curiosidades Y las vendía en la plaza del pueblo Algunos dicen que también se dedicaba a trabajar en un restaurante y en algunas casas Tenía familiares en Monterrey A los que a veces visitaba Pero siempre regresaba a San Blas Donde ella vivía sola Hasta que finalmente murió en el estado de Chihuahua En septiembre del 2012 A los 63 años Y bueno Aunque algunos detalles de esta historia son ciertos No es del todo verdadera Naturalmente algunas partes han sido inventadas Y otras exageradas Sobre todo para mantener el impacto y el folclor de su historia La leyenda Y la icónica canción que se escribió inspirándose en ella Sin embargo Hace relativamente poco tiempo Blanca Leticia Suárez Méndez Una hija de Entre comillas La loca de San Blas Concedió una entrevista a un medio En donde dio a conocer ella misma la verdadera historia de Rebeca Méndez Su madre Con el fin de limpiar su nombre Y asegurar que ella no estaba loca Sino solamente Enamorada del amor Esta noche Te daremos a conocer la verdadera historia que ella ha compartido Nuestra intención No es desprestigiar ni desmentir a nadie Solo es darte a conocer la historia real detrás de una mujer Y una canción emblemática ¿Te gustaría escucharla? Entonces quédate con nosotros Y descubra este conmovedor relato Esto es Voces Muertas ¡Gracias! Mucho se ha dicho sobre mi madre Lamentablemente casi todo lo que se dice es mentira Y por respeto a ella Es necesario que se sepa la verdad de los hechos Son las palabras que mencionó Blanca Suárez A un medio argentino El día que decidió contar al mundo la verdad Rebeca Méndez Jiménez Nació en Guadalajara en el año 1943 Lugar en el que pasó su niñez Posteriormente Se mudó a la ciudad de México Ahí estuvo viviendo su juventud Siguió sus sueños de ser cantante Y formó parte de un grupo musical Fue una época en la que tuvo relativa fama y dinero Las cosas parecían ir muy bien Tiempo después Se enteró que estaba embarazada de Blanca Su primera hija Ella estaba muy enamorada de su pareja Pero la familia de él No veía con buenos ojos aquella relación Ya que no querían que él abandonara su carrera Pues eran jóvenes Por lo que al final de cuentas Les prohibieron casarse La violencia con la que la alejaron de ese hombre Fue muy desesperante para Rebeca Incluso para protegerlo La familia de él Lo envió al extranjero Eso llevó a Rebeca Al borde de la locura Abandonó por completo su carrera como cantante Pero al poco tiempo conoció a otro joven Del que de igual manera Quedó perdidamente enamorada Dos hijos nacieron como fruto de esa relación El amor que ella sentía por él Era inmenso Y eso la llevó naturalmente a tener la ilusión de casarse con él Pero lamentablemente Aquello no pudo ser Ya que ese hombre Era casado El dolor que ella sintió Fue tan grande Que de nuevo estuvo al borde de la locura En sus momentos más bajos Lleno de desesperación y lágrimas Ella se ponía su vestido de novia Aquel que ella ya tenía guardado Para cuando se llegara ese día que tanto soñaba La gente continuamente la veía vagando Llorando su pena usando su vestido Acción que le costó que la internaran en un manicomio Le quitaron su herencia Y también le quitaron a sus dos hijos A quienes los familiares del padre enviaron a Italia en el año de 1984 Blanca, su hija mayor Pasó a estar bajo custodia y cuidado de los familiares de Rebeca Blanca, ya siendo una adolescente Quería ir a ver a su mamá y visitarla al manicomio Pero no le permitían hacerlo Hasta que cumpliera su mayoría de edad La fecha no estaba tan lejana Cumpliría los 18 años de edad En octubre de 1985 Ella esperaba con ansias que ese día llegara Y poder ver a su mamá Pero el destino Ya tenía otros planes para ambas El 19 de septiembre de 1985 A las 7.17 de la mañana A tan solo un mes Antes de la tan ansiada visita Ocurrió un terremoto de 8.1 grados en la escala de Richter Que sacudió y dañó severamente la ciudad de México Entre la conmoción de lo sucedido Revisión de las estructuras y las evacuaciones Rebeca escapó del manicomio Y comenzó a buscar desesperadamente a su familia Y a sus hijos por todas partes Ella no estaba enterada Que Blanca estaba con su familia Y que sus dos hijos pequeños Se los habían llevado a Italia Pensando que la tragedia del terremoto Se los había arrebatado Se sentía completamente sola Sola e inmersa En una profunda tristeza Y así fue como llegó a San Blas Un lugar que le traía paz Y muchos recuerdos de su infancia Ya que de pequeña la llevaban a vacacionar ahí Ya estando en ese lugar Rebeca continuamente portaba su vestido de novia Y deambulaba por la playa sin parar de fumar Razón por la cual Los lugareños la conocían como la chica de humo En esas playas de San Blas Rebeca volvería a conocer el amor Un joven surfista Llamado Ladislao Apodado y conocido simplemente Como Laus Él Era varios años menor que ella Pero eso no les importó Y eran muy felices juntos Rebeca y Ladislao Decidieron vivir juntos Y se mudaron a una casa Que estaba muy cerca de la plaza Con esto Rebeca estaba más cerca que nunca De cumplir su mayor anhelo en la vida Consolidar una bonita relación Ella vendía muñecas de trapo en la plaza y la playa Y era muy conocida por los lugareños Principalmente por su característico atuendo Pues casi siempre llevaba su vestido de novia Naturalmente eso llamaba la atención de los turistas Quienes curiosos Se acercaban a preguntarle por su vestido Ella muy feliz contaba su historia Y decía que en Laus Por fin había encontrado la felicidad Y que muy pronto se casarían Pero hay ocasiones En las que el destino Y la vida aparecieran ensañarse con algunas personas Y por más que luchen y lo intenten Las cosas no salen como lo sueñan Rebeca Increíblemente Volvería a vivir una tragedia y una desgracia Una tarde Laus tomó su moto Y se dirigió a un puerto cercano A realizar unas compras Pero sufrió un terrible accidente en el trayecto Y falleció El dolor y la tristeza de nuevo inundó la vida de Rebeca Quien con cada golpe de la vida Lucía más débil Y menos dispuesta a sobrellevar las cosas Y se quedó una vez más Con su traje de novia Llorando su pena Y esperando un amor que jamás volvería Fue en estos tiempos Cuando Fer Olvera El cantante del grupo Maná En una visita al poblado y playas de San Blas Escuchó su historia E inspirado en ella Compuso el emblemático tema En el muelle de San Blas En la letra se habla De que ella espera en el muelle Con su vestido de novia A un amor perdido en el mar Sin embargo La verdad Es que el marinero que se menciona Representa todos los grandes amores Que ella tuvo Y que perdió De la manera más dura Tiempo después Una tía de Blanca La hija de Rebeca Escuchó todo lo que se decía Sobre una mujer Que vagaba con su vestido de novia En el muelle de San Blas Así que se lo hizo saber a Blanca Y fue así como emprendió su búsqueda Y luego de tantos años Lograron reencontrarse Desde ese momento Fueron inseparables Al final Rebeca fue muy feliz De tener a su hija De nuevo a su lado Y nunca paraba De decirle Que al final de todo Ella fue el más grande De sus amores El que tuvo en su vientre Y en sus brazos Y en sus brazos Y en sus brazos Gracias por ver el video. 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 Gracias.